Ciclistas barranqueños compitieron en la 12ª y 13ª Válida Nacional de BMX 2023 realizada el pasado fin de semana en la ciudad de Ibagué. Entre los deportistas que se destacaron durante la competencia se encuentran los nombres de Andrés Ardila Pérez por la categoría Participantes 13 y 14, Sara García por la categoría Junior, Matías Rodríguez por la categoría Expertos 8, Matías Jiménez, Principiantes 11 y 12 y por último Laura Suárez por la categoría Damas 16. Este fin de semana pasado se corrió la 2ª y 13ª Válida del Torneo Nacional de BMX. El club y sus pilotos tuvieron participación, obtuvieron buenos resultados el día viernes y sábado. Este grupo de corredores fueron los encargados de abrir el podio en Barranca Bermeja. Edwin Cantor, Tafur, entrenador del club, comentó que para esta competencia los pilotos del club trabajaron arduamente para obtener buenos resultados. Es un proceso que se lleva más de uno o dos años, se ha trabajado muy fuerte y se ha disponido todo para estas carreras. Estos resultados, estos hechos hablan por sí solos por el buen trabajo que se lleva. Por el momento los corredores del club BMX Barranca Bermeja continuarán entrenando para sus próximas competencias, con el fin de seguir representando de la mejor manera al puerto petrolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!